Atienden a los más diversos temas que desde el punto de vista legal llegan a sus consultas. El asesoramiento a instituciones y la orientación a personas que requieren de sus servicios es la principal razón de quienes aquí ejercen lo establecido en ley. Hacer cumplir las normativas y leyes que establece nuestro Ministerio de Justicia en las oficinas registrales que se encuentran dentro de nuestro territorio, es decir, la provincia de Cienfuegos. También estamos con lo relacionado con el Registro Mercantil y Registro Patrimonio. Nuestra labor, de la que he mencionado, tanto de metodológico, es también de control, inversionar cada una de esas entidades. Dentro de los registros de la propiedad, específicamente, su objeto social es la inmatriculación de los bienes inmuebles, es decir, de las casas. Para eso, nuestra población debe barra ya nuestro carnet de identidad, su título de propiedad. Nosotros le añadimos el calificativo de actualizado, que es lo que establecen las normas en el día de hoy y también lo que conocemos públicamente por la calle, es decir, nuestra población, el pago del 4%. Señalar que no somos una unidad de prestación de servicios, sino que como departamento orientamos a todos los registros de la provincia, que en total, incluyendo al hospital materno, que tiene una oficina allí, son 12. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente esto, orientación metodológica, preparación, los instrumentos jurídicos que llegan del ministerio, las normas y demás, entonces orientamos a todos los registradores. El trabajo con la universidad y el Centro Politécnico 5 de Septiembre, en la formación de nuevos profesionales, también completa sus servicios a favor de la sociedad y el conocimiento de sus derechos. Nosotros recibimos todos los años, cada vez que empieza un curso electivo, tanto estudiantes del técnico medio como de la universidad. Estudiantes del técnico medio que pueden estar tanto en primeros, segundos o terceros años. Generalmente, ellos vienen a hacer ya las prácticas cuando ya culminan todo, ya están en el tercer año de la carrera y que van a estar ya profundizando con el tema de las prácticas laborales y donde quisieran ellos ya terminar ya su proceso de haga como trabajo. Es necesario destacar que ahí se preparan con, si se quieren mantener y hay disponibilidad en los centros laborales, ya de que se puedan quedar una vez ya trabajando, si no continúan su proceso ya docente, en las universidades que ellos lo pueden llevar a cabo, porque si pueden mantenerse, una vez terminado el técnico medio, transcurrir a las universidades. Ampliar otros servicios a la red de bufetes, agilizar los trámites legales más demandados por la población, constituye hoy una de las principales misiones para la Dirección Provincial de Justicia en Cienfuegos. De Uniel González Hernández, Nodisur.